Miles de feligreses católicos participaron en la misa que fue oficiada por el Cardenal Leopoldo Renes, en la celebración de San Lázaro, donde hizo el llamado a reflexionar para vivir la Semana Santa en humildad y unidad familiar, dando el tiempo requerido a Dios. Que allí experimenten la grandeza y la hermosura y la naturaleza, y allí pueden descubrir también la misericordia. En Masaya se desarrolla una actividad original y particular, donde los dueños de perros llevan disfrazados a sus canes, a visitar la imagen de San Lázaro, donde agradecen por algún milagro recibido a favor de su mascota. No, él es macho, pero traigo a su hijo, que está muy enfermo. Estaba muriendo ella de una hemorragia, entonces eso me motivó traerla. Me prometió a San Lázaro que si me la sanaba, se le iba a traer. Estuvo enferma y entonces le pedía a San Lázaro que la cuidara y que yo le iba a traer todos los años. También durante esta actividad religiosa de fe y amor, se llevó a efecto la Feria de San Lázaro, donde los artesanos con sus manos laboriosas exponían sus productos. Donde también nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, desarrollaban el concurso de los perritos mejores disfrazados. La imagen de San Lázaro se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora María Magdalena, en la comunidad indígena de Monimbo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.